El Grupo El Grupo Corazón no sufras más Nada ganas con llorar Otro amor encontrarás Que te quieras de verdad Corazón busca un querer Que te sepas comprender Con el tiempo olvidarás Quien te hizo padecer Amor, amor, ya no tienes más Amor, amor, te encontrarás Amor, amor, tu corazón Amor, amor, que te sepa más La magia de la judía Y una más Al repertorio De Eric Bandalma 91 ¡Chau! Corazón no sufras más Nada ganas con llorar Otro amor encontrarás Que te quieras de verdad Corazón busca un querer Que te sepas comprender Con el tiempo olvidarás Quien te hizo padecer Amor, amor, ya no tienes más Amor, amor, te encontrarás Amor, amor, tu corazón Amor, amor, que te sepa más Amor, amor, tu corazón Amor, amor, tu corazón